Diferentes actores del Comité de Prevención La Ceiba para Todos han sido partícipes de la rendición de cuentas del primer semestre de 20 a 24, los cuales han cumplido expectativas enmarcadas en convivencia y seguridad ciudadana. Tenemos diversos talleres en derechos humanos que se han impartido, actividades artísticas, deportivas, de convivencia, que se han desarrollado en diversas comunidades puntualmente aquí en la ciudad de La Ceiba, también en temas de migración, se han hecho ferias de salud, entonces se han realizado diversas actividades y acciones que han tenido un impacto en lo que es la convivencia y seguridad en las comunidades de nuestra ciudad. ¿Qué instituciones han sido destacadas? Tenemos CONADE, tenemos Cruz Roja Hondureña, tenemos Jóvenes contra la Violencia, OIM, tenemos también el Departamento de Género con Vida y también Desarrollo Comunitario. ¿Esto da la pauta para poder seguir mejorando lo que resta de este 2024? Claro que sí, ¿verdad? Únicamente también queremos resaltar en estos momentos la importancia y dirigirme directamente a lo que son los regidores y al señor alcalde que nos pueda aprobar, ¿verdad? Nuestro POA porque el POA siempre tiene que ser aprobado por lo que es Corporación Municipal. Y es que el llamado ya es de conocimiento de autoridades locales, quienes no descartan nuevamente aprobar el plan operativo anual en la próxima sesión de Corporación. El vicealcalde es el que tiene en sus manos este documento según para revisión y en ese sentido nosotros como Corporación Municipal estaremos esperando que se haga ya la presentación de este documento a la corporación y poder aprobarlo para que salga el documento ya formalmente. ¿Todo el respaldo de autoridades locales hacia ese tipo de iniciativas? Definitivamente la ciudad de La Ceiba merece todo lo que es tema de convivencia y seguridad ciudadana de la mejor manera y en ese sentido la Corporación Municipal en pleno debe de estar pendiente de toda esta temática y pues nosotros llevaremos la información hacia el seno de la corporación. Para Telenoticias se informó Luis García y en cámaras Jonathan Ruiz.